El nuevo partido EQUO apuesta por la ecología, la economía verde y la participación ciudadana para reactivar la provincia. Después de una carrera de fondo para conseguir los avales exigidos por la Junta Electoral y un proceso de elección de candidatos con listas abiertas y votación online, el nuevo partido verde EQUO se presenta a las elecciones del 20N apostando por la sostenibilidad medioambiental por una economía verde que permita la creación de nuevos puestos de trabajo y por más participación ciudadana en la provincia de Ciudad Real, la nueva formación política hará un especial énfasis en la conservación de espacios protegidos como Cabañeros, las Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera abogando por una nueva legislación que incida en la recuperación de los humedales. Hay ciertos problemas ambientales en nuestra provincia relacionados con la reserva de la biosfera de la mancha húmeda y el agua en las que EQUO hace una apuesta directa por la implantación de la directiva Marco del Agua como solución para resolver estos problemas. Esta nueva formación política realizará una campaña electoral austera en la que su principal objetivo será dar a conocer el proyecto de EQUO a través de una interacción cercana con los ciudadanos en las calles de los municipios de la provincia y en las redes sociales. Nuestra base de comunicación y nuestra base de creación del partido político ha sido las redes sociales. Y de hecho, actualmente, por ejemplo, en una de las más conocidas, Facebook, somos el partido político con más seguidores. O sea, por encima de todos los partidos políticos que hay actualmente. Entonces, eso es uno de los caminos que vamos a potenciar. Durante la campaña electoral, los candidatos de EQUO al Congreso y al Senado intentarán además introducir en el debate temas como el cambio climático, la destrucción de los ecosistemas, la falta de empleo o la crisis del actual modelo de desarrollo económico.